Nuestro título automotor, nuestra cédula automotor, dice la modalidad de uso particular. Si bien estamos habilitados, estamos habilitados por el ejido municipal de la capital de la ciudad de Santiago del Estero. Después tenemos el tema de la espera, donde en el cuadro tarifario, en uno de sus capítulos, regula el cuadro tarifario y nos vuelve al metraje y a la espera a los 10 minutos. Luego de los 10 minutos, recién podemos acordar con el pasajero lo que sería el tiempo de espera. Cosa que nosotros tenemos regulado, que hemos peleado, que es un derecho adquirido, ya tiene su antigüedad, sus años, y aparte tenemos máquinas, tiqueras homologadas que van contando tanto los metros recorridos como el tiempo del viaje que se está recorriendo. En ese sentido también incluye la ficha de espera. ¿Habrá alguna presentación formal de las instituciones para que se revea esto? Sí, nosotros hacemos, en este momento vamos a redactar junto a todas las instituciones que estamos aquí, voy a aprovechar para nombrarlas a todas, la Federación Nacional de Propietarios de Taxi, la Federación Nacional de Peones de Taxi, la Asociación Santigueña de Propietarios de Automóviles de Alquiler, la Asociación Francisco de Aguirre de Automóviles de Alquiler, la Cooperativa de la Nueva Terminal de Ómnibus de Santiago del Estero, y también parte de los propietarios de las agencias de Radio Taxi. Todas estas instituciones estamos en desacuerdo porque es una ordenanza que no viene a modificar para mejorar, sino viene a modificar para seguir desregulando el sector que estamos pasando, como reitero, un tiempo muy difícil. En lo que atañe a los choferes, si no interpreto mal, hay una parte que dice que está obligado, en este caso, dos partes del sistema nuestro, que sería la empresa y el propietario, a tener tres horarios de prestación, ¿verdad? Y eso hoy por hoy es imposible, porque lamentablemente un compañero ya de por sí se está trabajando en porcentajes minoritarios y si agregamos un chofer más a un vehículo, le estamos ocasionando un perjuicio primero al compañero y segundo a la fuente laboral, porque también yo soy consciente que la fuente laboral hay que cuidarla, pero yo no puedo pretender exigirle al propietario, meto un chofer, ese chofer no va a poder pagar un canon pactado, se genera una deuda y también se va a llegar, lamentablemente hay que decirlo, porque es una realidad, a que se vayan deteriorando las unidades. Entonces, son cosas que esta gente me parece que están acostumbradas a sacar este tipo de decretos o ordenanzas a la ligera sin tener conocimiento de realmente lo que es el servicio y el sector nuestro. Por eso pasa esto. Y hoy por hoy estamos todas las entidades juntas para decirle no a esto y con buen criterio esperamos que la señora Intendente vete esto, porque si no, obviamente, yo en particular voy a hablar de lo que es la Federación de Ciudad Peña del Taxi. Las medidas las vamos a endurecer. Gracias por ver el video.